La Dirección General de Migración realizó este martes operativo en diferentes comunidades del municipio de Villatapia para dar continuación con las operaciones de interdición migratoria que realiza la institución en todo el territorio nacional. Durante esta jornada fueron apresados decenas de indocumentados que en horas de la mañana salieron de sus viviendas para dirigirse a los lugares donde laboraban. Dichos operativos también se realizaron en otros lugares de la provincia de Hermanas Miraval. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.